No quiero amar No quiero amar Me pregunto dónde voy Cuando no sé dónde estoy Me pregunto dónde estás Cuando no te veo atrás Quiero entrar Quiero entrar Quiero entrar Quiero entrar Quiero entrar No conozco el lugar Porque nunca estuve aquí No sé qué es pertenecer Porque yo no estoy más Me pregunto dónde está El secreto del estar Cuando quiero ver el sol Tranquilizo del lugar Quiero entrar Quiero entrar Quiero entrar En el lugar Quiero entrar, quiero entrar, en algún lugar ¿Dónde lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo respirar? ¿Dónde estará ese lugar? Me pregunto cómo hablar ¿Y cómo decís que soy? 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 Quiero entrar, quiero entrar ¿Cómo serás el lugar? ¿Dónde nunca estuve acá? ¿Cómo serás el lugar? ¿Dónde nunca estuve acá? Quiero entrar, quiero entrar, a algún lugar Quiero entrar, quiero entrar, a algún lugar